Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca Pero no importaba, no nos vimos nunca Yo tuve un hermano que iba por los montes Mientras yo dormía, no nos vimos nunca Lo quise a mi modo, le tomé su voz Libre como el agua, le tomé su voz Caminé diez ratos, cerca de su sombra No nos vimos nunca, pero no importaba Mi hermano mostraba mientras yo dormía Detrás de la noche, su estrella elegida Mi hermano despierto mientras yo dormía Iba por los montes, libre como el agua Lo quise a mi modo, le tomé su voz Libre como el agua, le tomé su voz Caminé diez ratos, cerca de su sombra No nos vimos nunca No nos vimos nunca No nos vimos nunca Pero no importaba Raúl Carnota Raúl Carnota Muchas gracias